Por otro lado, docentes de la gremial Andes, 21 de junio, presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que se les brinde la oportunidad de explicar al Pleno el proceso de selección de plazas a directores y subdirectores de centros escolares y no se le lancen acusaciones falsas en contra de la gremial, tal como sucedió en la plenaria anterior. Estamos exigiendo que se respete la ley de la carrera docente, que se respeten el debido proceso que se ha iniciado y que no se vulneren los procesos, porque en esa plenaria también se pidió que se suspenda el concurso de plazas de directores y subdirectores y eso no lo puede hacer un sindicato, un gremio, esa es atribución del Ministerio de Educación. Ya que la semana anterior en la plenaria, diputados de diversos partidos de derecha le dieron iniciativa a una pieza donde hay acusaciones fuertes contra la gremial Andes, 21 de junio y por supuesto también contra el FMLN.